LTE-TL6N Hoy vamos a ver la LTD TL6N Contra la Godin ACS S A Son dos guitarras de un perfil muy parecido Una es un 40% más económica que la otra Pero vamos a ver si pueden competir LTE-TL6N 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 En cuestiones de sonido Es difícil hacer la competencia Enchufada a una guitarra Godin Por su micrófono de RMC Tiene una definición muy pura Más allá de que puede cambiar Entre guitarra y guitarra al sonido La definición base es la misma Por el micrófono Y en este caso Realmente el Fishman no puede hacerle la competencia mano a mano Estaríamos hablando de que es un sonido Muy bueno también el de la LTD Pero estamos en el mismo rango Hablando de un 7,5 versus un 9 En valoración Por lo tanto en ese sentido Gana la Godin El señor Cine Gana la Ampl encontraremos Si bien ambos traen las mismas tres bandas, la realidad es que la variación de ecualización en la Godin es bastante superior a las tres bandas que trae el Fishman. Donde no se nota tanto la variación de ecualización. Si se puede ecualizar naturalmente. Estaríamos hablando de un 7 versus un 9. Y en ganancia, estaríamos hablando también de otros 7, 6,5 versus un 8,5, 9 en la Godin. Porque la ganancia del RMC es muy notable, en el escenario es muy difícil quedarse sin ganancia. Y un 7 de ganancia no es malo, es un instrumento que cumple, pero tampoco está a la par del Godin en cuestiones de ganancia. En cuestiones de construcción podemos ver que debería estar más parejo porque son guitarras bien terminadas, bien construidas, de buena marca. Sin embargo, la LTD peca un poco de comercial. El acabado final, si bien es más brillante, es más sintético. Y en las terminaciones, detalle a detalle, se nota que no está al nivel de un Godin, que es mucho más elegante y seria. No tanto detalle vistoso, sino primer nivel de construcción. No significa que es una mala construcción, pero al detalle, bueno, en la experiencia uno se da cuenta de pequeños detalles de terminación. Que no afectan nada al instrumento, el instrumento es excelente y la construcción también. Estamos hablando de un 7, 5, 8 contra un 9 de construcción. En el mismo rango. En resumen, si bien parece que se lleva una paliza la LTD contra la Godin. También estamos hablando de una guitarra un 40% más económica, que no deja de ser un excelente instrumento, con muy buenas prestaciones. Por lo tanto, si bien la Godin es prácticamente referencia en lo que es su rubro, yo creo que está totalmente a la altura en su rango de precio, la LTD. En esta batalla no sale tan mal parada como podrían ser otras marcas. Así que veremos qué sucede en la próxima pelea.